Qué privilegio, hermanos, es estar en la casa del Señor para poder escuchar lo que Él nos tiene que decir justamente a cada uno de los que estamos aquí. Hace tiempo atrás leí una historia muy interesante que después le contaba mucho a mis hijas. Yo tengo dos hijas y a las dos hijas me gustaba mucho contarles una historia, esa historia que leí porque era muy interesante, me ayudaba mucho y hasta la fecha a veces recordamos la historia. La historia habla de una joven que esperaba a su príncipe, era una joven muy bonita, muy muy bonita, así la describen en la historia. Y esta joven bonita esperaba al príncipe y entonces un día se sentó para esperar al príncipe y no hizo más. Pasaba el tiempo y ella seguía sentada esperando al príncipe, según la historia. Y pasaba tiempo y ella seguía sentada esperando al príncipe, de acuerdo a la historia. Y entonces llegaban los demás y le decían, oye, ¿por qué no te preparas? Estás esperando a tu príncipe, pero ¿por qué no te preparas? ¿Qué tal si tu príncipe llega? Y ella decía, no pasa nada, cuando el príncipe llegue, yo estaré lista. Y entonces dice esta historia, que simplemente la dama siguió esperando al príncipe, pero se olvidó de prepararse, así que no se bañaba, estaba con su pelo todo enmarañado, sucio, su vestido de la misma manera y entonces los demás venían y le decían, oye, va a llegar tu príncipe y ¿cómo es posible que estés así, de esa manera, esperando a tu príncipe? ¿Acaso piensas que tu príncipe te va a llevar? Y ella decía, no, no, cuando llegue el príncipe yo estaré lista. Y seguían pasando los días y esta dama estaba de la misma manera, esperando al príncipe sin arreglarse, sucia, descuidada. Y los demás venían y le decían, oye, ¿y si tu príncipe llegara hoy, qué harías? No, 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 cuando él llegue, yo estaré lista. Y dice esta historia al final, que después de tanto tiempo de estar esperando al príncipe, ella seguía allí sentada, desaliñada, sucia, sin atractivo, y entonces empezó a correr la voz en el poblado, ha llegado el príncipe, ha llegado el príncipe. Y entonces esta chica no escuchó que ya había llegado el príncipe y simplemente se quedó en su casa. Y el príncipe, dice la historia, que llegó a la casa y cuando la puerta fue abierta, solo pudo contemplar a una dama que no tenía ningún atractivo. Y la historia dice, la muchacha que esperaba al príncipe nunca se preparó para recibirlo. Bueno, nosotros somos una iglesia que tiene la gran bienaventurada esperanza, de acuerdo a Tito 2.3 en la lectura que acabamos de leer. Y a veces en nuestra vida podemos nosotros actuar como actúa el mundo cristiano en general. El mundo cristiano en general tiene dos actitudes a veces hacia la segunda venida, y tristemente esas dos actitudes a veces han permeado también el pensamiento de la iglesia. Dos actitudes que a veces son extremas, son extremas. Y como son extremas, justamente captan la atención de una gran cantidad de personas. En las Sagradas Escrituras nosotros lo podemos esto encontrar sin tanto inconveniente. Miren, vamos a abrir la Sagrada Biblia en el libro de San Mateo, capítulo número 24. San Mateo, capítulo número 24, versículo 48 en adelante. Nosotros aquí vamos a ver la primera actitud, porque no es una actitud de alguien que no cree en que viene su Señor. Dice la Sagrada Escrituras en San Mateo, capítulo 24, versículo 48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, ¿qué cosa? No dice que no va a venir. Dice que es qué cosa. Indiferente a la venida. Mi Señor tarda. Bueno, si tarda, no pasa nada. ¿O sí? No, no pasa nada. Y entonces, como tarda, su actitud cambia y dice que comienza a golpear a sus consiervos, a beber y a comer con los borrachos, etc. Entonces, nosotros tenemos aquí una actitud de indiferencia. Indiferencia. Indiferencia hacia qué? Hacia que el Señor venga. Y justamente nosotros podemos encontrar que las personas a veces confunden la misericordia divina de la tardanza con el hecho de que el Señor no va a venir. La Sagrada Escritura es muy clara. El Señor no viene, no porque no quiera venir ya, sino porque tiene todavía misericordia de las personas. Está esperando que muchos millones de personas puedan entender el mensaje de la salvación. Y como Él espera que entiendan el mensaje de la salvación, hay algunos que dicen, ¿saben qué? A lo mejor no viene. Y entonces, estas personas empiezan a buscar cómo poder establecer el reino de Dios, incluso aquí en esta tierra, sin necesidad de que el Señor intervenga de una forma extraordinaria. Y nosotros encontramos personas, entonces, que a causa de las ideas materialistas que permean el mundo moderno, entonces tratan de cambiar la sociedad a través de su intervención en la política. Y eso nosotros lo encontramos en una gran cantidad de iglesias modernas, que simplemente se unen para formar coaliciones que puedan transformar al mundo social a través de la intervención de la política. Cuando su servidor estaba en la Ciudad de México, recibía un... no era un... era una serie de recortes a través de una asociación civil, que era muy interesante, era una asociación civil compuesta por una gran cantidad de iglesias. y era muy interesante porque en esos recortes venían todas, todos, todos, todos los informes del acontecer religioso en la Ciudad de México. En los diarios más importantes, siempre lo recibía, tenía la oportunidad de leerlo. Pero lo interesante es que después de un tiempo, esta misma organización civil empezó a tener reuniones de tipo político. Y me preguntaba, ¿para qué tratan de hacer todo esto? Y entonces un día hablando con el dirigente, que es una muy buena persona, le dije, oye, ¿para qué estás haciendo todo esto? Dice, bueno, es que nosotros los cristianos debemos intervenir en la política para poder transformar este mundo. ¿Y por qué debemos intervenir en la política? ¿Que nosotros no somos ajenos a la política? Le preguntaba. No, nosotros tenemos que transformar el mundo y para eso tenemos que intervenir en la política, porque si nosotros no intervenimos en la política, este mundo es imposible que cambie. Bueno, las ideas materialistas son así. El mundo solamente puede ser cambiado si la iglesia participa en la política, si la iglesia participa en programas económicos, si la iglesia participa de los avances tecnológicos. Y entonces hay que intervenir en todo eso para así poder cambiar el mundo. Lo mismo sucede en los Estados Unidos a través de la famosa coalición cristiana, donde ellos dicen, tenemos que cambiar la sociedad, porque la sociedad está yendo hacia el desastre. Y ahora escuchen bien, ¿la sociedad está yendo al desastre? Pues sí, todos lo podemos observar y las noticias nos lo indican. Pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que unirnos como grupos para poder, a través de la política, cambiar al mundo. Porque para cambiar al mundo, las Sagradas Escrituras enseñan que únicamente lo puede hacer el cumplimiento de la bienaventurada esperanza. El único que puede cambiar al mundo es el Señor Jesucristo a través de su regreso. Él cambia los corazones aquí en la tierra a través del Evangelio. Pero para poder transformar este mundo, convertirlo en un nuevo mundo, tenemos que aceptar que no hay otra forma, ni hay otra manera. Solamente la segunda venida de Cristo puede lograrlo. Entonces, hay muchos pensamientos que hacen que la segunda venida de Cristo no sea tan necesaria. Fíjense bien, una idea que permea y que a veces tengo miedo de que haya llegado a nosotros es la idea que después de la muerte las personas reciben la recompensa. porque si una persona fue buena la recompensa es que va al cielo. Y si una persona fue mala su recompensa es que fue a dónde o que va. Ya ustedes lo dijeron. No alaves, ¿verdad? Porque la creencia popular es que va al infierno. Ahora, si las personas cuando mueren van al cielo, van al infierno, pregúntense ustedes ¿para qué viene Jesús? ¿Tiene caso que él venga si ya todo el mundo recibió lo que tiene que recibir? La semana pasada estaba con uno de los pastores de la asociación del Golfo y entonces platicando con él, él estaba, había estado con los chicos y los chicos habían querido ver una película cristiana y entonces estábamos viendo el final de la película cristiana. Y entonces me llamó mucho la atención que en esa película cristiana aparentemente tan inocente de un gran milagro que se supone que es de la vida real, la protagonista dice bueno, es que yo fui directamente hasta el cielo donde me encontré con Dios. Así que él me dijo no, no te vas a quedar aquí ahora, debes regresar. Y entonces uno dice bueno, ¿qué es lo que estas personas enseñan? Ah, que cuando la gente muere va, recibe su recompensa y entonces el regreso de Jesús, ¿qué cosa? Ya no tiene ningún caso de que exista. Por otro lado, hay una gran cantidad de teólogos liberales que creen que la segunda venida no es un evento. Ellos dicen no es un evento cósmico, sino es un símbolo de una verdad atemporal. Porque eso nunca va a ocurrir en la historia humana. Hay otros simplemente que piensan que la referencia a la segunda venida de Cristo simplemente fue una idea que surgió en la iglesia cristiana influenciada por una gran cantidad de escritos del siglo I llamados escritos apocalípticos, entre los cuales estaban libros como el primero, el segundo de Noque y otros más, que justamente hablaban de los eventos cataclísmicos que podrían suceder y dicen no, es que toda esa influencia judía del primer siglo llegó a la iglesia cristiana, la iglesia cristiana la acepta y simplemente lo escribieron, pero pues es muy difícil que pase porque eso es irreconciliable con el punto de vista moderno. En la vida moderna, la segunda venida de Cristo, dicen estos, no tiene cabida. Y un teólogo muy grande del siglo pasado, muy grande para las personas, yo creo que desde el punto de vista estricto de la Sagrada Escritura sería muy pequeñito, llamado Rudolf Buhlmann, él dijo que el advenimiento futuro es increíble para los científicos y entonces él agrega entonces también es increíble para el hombre moderno. Sí, nosotros vemos que hoy hay muchas personas que son indiferentes y no tan solo indiferentes, sino también muestran desprecio por la segunda venida del Señor Jesucristo. Y entonces algunos dicen si los milagros sencillamente no acontecen en la vida de las personas, ¿por qué va a ocurrir un máximo milagro en este siglo? ¿Por qué? O en la era venidera, como algunos también le llaman, ¿por qué va a ocurrir un milagro de este tipo? Estas personas piensan que el cumplimiento de esta promesa ha tardado demasiado y entienden entonces que nunca se va a realizar, pero eso no es lo que dicen las Sagradas Escrituras, porque algunos se han detenido siquiera a pensar que el Señor Jesucristo dijo que así como a veces se notan ciertas señales para que llegue el verano, también nosotros debiésemos notar las señales para poder estar listos para el regreso del Señor, bueno, estos prefieren estar indiferentes, indiferentes. Pero hay otro peligro que es también otro extremo, el peligro de la indiferencia me parece que no lo tenemos nosotros o no ha llegado tanto a nosotros, pero tenemos otro peligro que es muy complicado, que es el peligro de la sobre excitación, sobre excitación, esto lo vamos a encontrar nosotros en la segunda epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, los tesalonicenses eran un pueblo muy interesante y sobre todo nuestros hermanos, Pablo les tuvo que escribir una epístola primera donde les da una enseñanza extraordinaria que a todos nos fascina sobre la segunda venida del Señor Jesucristo, en la primera epístola, capítulo número cuatro, versículo desde el 13 en adelante cuando él dice cómo va a ser la venida del Señor Jesucristo y le dice miren, así es como viene, todos van a ser despertados y sin embargo parece que nuestros hermanos de Tesalónica no captaron a profundidad todo eso y Pablo tuvo que escribirles una segunda epístola porque ellos empezaron a estar sobre excitados por alguna enseñanza que alguien entrajo vean lo que dice la segunda epístola capítulo número uno versículo dos capítulo dos perdón versículo uno segunda de Tesalonicenses capítulo dos versículo uno porque aquí vean lo que dice bien claro Pablo pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo ¿de qué está hablando? de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo dice y nuestra reunión con él hermanos queridos no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ¿qué estaba pasando ahora? parece que había unos hermanos sobre excitados tratando de mover a las personas ¿de qué cosa? de lo que él había enseñado en la primera epístola y ahora en esta segunda epístola les tiene que decir miren hermanos algunos están sobre excitados con todo esto algunos hermanos de Tesalónica tenían una noción falsa respecto al fin del mundo el cual estaba circulando ahí en su congregación ¿qué era lo que realmente estaba funcionando ahí? bueno el rumor ¿verdad? y así son los rumores el rumor era que al parecer la venida de Jesús tenía una cercanía tal que faltaban unos pocos días unos pocos días o quizá unas cuantas semanas y lo máximo unos meses como para que él llegara eso era el rumor y no tan solo ese era el rumor sino que el rumor más grande todavía es que al parecer Pablo según ellos había mandado una carta donde les decía esta indicación de tal manera que los hermanos empezaron algunos a decir oye si viene o si Pablo dice que ya viene pues hay que dejar de hacer lo que estamos haciendo porque él ya ¿qué cosa? él ya está a las puertas está más cerca de lo que pensamos así que algunos empezaron a dejar de hacer muchas de las cosas que comúnmente hacían de tal manera que dice el apóstol San Pablo que algunos empezaron a dejar de trabajar de acuerdo al capítulo número 3 ¿para qué vamos a trabajar si el Señor ya viene? ¿para qué vamos a estar tratando de hacer algunas cosas si el Señor ya viene? bueno este pensamiento a veces de sobre excitación puede llegar también a nuestra vida y a Dios gracias aquí en esta comunidad universitaria pues no llega tanto este asunto ¿por qué? porque nosotros seguimos ¿qué cosa? preparando a los estudiantes para que puedan servir a las personas mientras el Señor Jesucristo viene porque si no fuera así pregúntense ustedes ¿para qué están estudiando? recuerdo mucho que en los años 70 cuando el servidor ingresó a la iglesia este pensamiento era así muchas personas decían hombre ya ni estudiemos ya ni estudiemos oye ¿por qué no hay que estudiar? porque el Señor ya viene y si ya viene ¿para qué estudias? y entonces este pensamiento es el que tenían los hermanos de Tesalónica el Señor viene ya se lo reveló a Pablo y él ya nos mandó una carta para que nosotros podamos entenderlo y comprenderlo él ya nos dijo que está demasiado cerca y entonces ¿qué pasaba con los nuevos creyentes? algunos estaban durados a ver ¿cómo es eso de que ya viene? a ver explíquenmelo y estos maestros que estaban dando estas enseñanzas se ponían a transmitirlas a los nuevos y los nuevos quedaban emocionados pensando que ya venía y entonces había que dejar de hacer las cosas que tenían pendientes entonces Pablo ahora le dice a ver hermanos aquí está algo algo que está sucediendo pero está un poquito errado ¿por qué? versículo 2 hermanos no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar que no ya se los enseñé en la primera epístola no os conturbéis ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el diario del Señor está cerca bueno dice Pablo si alguien a ustedes los engañó no se dejen engañar me parece muy interesante la expresión que usa Pablo en el sentido de que el día del Señor ¿qué cosa? está cerca y después hermanos Pablo pasa a describir eventos que tendrían que suceder antes del regreso del Señor Jesucristo que todos estos ya se han manifestado ahora que nosotros estamos un poquito después de todo esto pero Pablo si les advierte a sus lectores no crean la enseñanza falsa que está haciendo perder el equilibrio y la fe a más de uno de ustedes porque si ustedes piensan que el Señor Jesucristo va a venir en una semana o en unos días ¿qué pasa si no viene? ¿qué pasa si no viene? Pablo sabía que las personas tenderían a desanimarse Pablo sabía que las personas tenderían a quedar chasqueadas Pablo sabía que las personas sin duda alguna renunciarían a su fe diciendo no se cumplió la promesa sobre excitación sobre excitación los creyentes de aquellos días estaban comportando como barcos arrastrados por los vientos y las olas simplemente los hermanos eran sacudidos de un lado para otro lado ellos estaban perdiendo la cabeza en cuanto a la venida del Señor Jesucristo está bien hay que recordarlo hay que tenerlo siempre presente porque el Señor de que viene viene pero nosotros no podemos estar en una tensión extrema de tal manera que nos olvidemos que mientras estamos aquí en la tierra tenemos una tarea que cumplir porque eso es lo que dice la Sagrada Escritura mientras estamos aquí ¿qué cosa? hay una tarea que cumplir y esa tarea nosotros debiésemos justamente realizarla pero Pablo decía en aquellos días que los más fáciles de engañar son aquellos creyentes que pueden vivir justamente en estos extremos porque si por un lado los nuevos son engañados con esas creencias quienes más son presas de la indiferencia son aquellos que a veces ya llevamos mucho tiempo en la iglesia y entonces tenemos nosotros que recordar que en nuestros días a veces también podemos encontrar esos dos grupos en algunas iglesias yo no estoy diciendo que en esta pero en algunas iglesias por un lado la indiferencia al regreso del Señor Jesucristo ¿y cómo se vive una indiferencia al regreso del Señor Jesucristo? bueno cuando se vive una vida donde tratamos de dejar de lado los principios morales al fin que el Señor no viene ¿cuál es el problema de no vivir de acuerdo a como Dios dice hombre no pasa nada tranquilo entonces se vive sin pensar en la consecuencia de una vida sin freno por eso que ustedes van a ver que en muchas en muchas iglesias de las nuestras lamentablemente una de las maneras en que más se da de baja a los hermanos es por la transgresión del séptimo mandamiento asuntos morales y pregúntense ustedes es cierto que la tentación es terrible para todos los que estamos aquí porque todos somos seres humanos y ninguno puede decir a mí no me va a pasar cuidado no estoy diciendo eso lo que estoy diciendo es que nosotros no podemos en un momento determinado tener una vida tan indiferente a esos principios que Dios ha dejado establecidos para cometer actos bochornosos sin preocuparnos por las terribles consecuencias que estos actos pueden tener en nuestra propia vida eso es lo que estoy diciendo todos los actos tienen consecuencias en nuestra vida el asunto es sí pero a veces la indiferencia que prive nuestras vidas es comamos y bebamos que mañana mañana moriremos no pasa nada no pasa nada pero por otro lado está el otro peligro que es uno de los peligros que menos vemos y es el que más ha dañado a la iglesia moderna el que más ha dañado a la iglesia moderna y cuál es la sobreexcitación la sobreexcitación ese es un problema terrible así como los tesalonicenses en aquellos días nosotros a veces también pasamos por ese tremendo problema ¿a qué me estoy refiriendo? que si algunos si algunos se acuerdan y digo si algunos se acuerdan hermanos una vez estaba pensando no cabe duda que ya tengo un poco de edad porque cuando pienso sobre todo aquí en la universidad y me comparo con los chicos bueno ninguno de los chicos habían nacido cuando yo entré a la iglesia de los que están estudiando es increíble realmente es una generación súper joven pero cuando su servidor entró a la iglesia una de las grandes cosas que se seguían en todos lados era hacer cronogramas para el regreso del Señor Jesucristo y yo sé que algunos ya de los que tenemos tiempo algunos están diciendo que sí se acuerdan de tantos cronogramas que salían bueno primero antes de que venga el Señor Jesucristo debe pasar esto y luego esto y luego esto y luego esto y luego esto y con esos cronogramas se enseñaba por todos los lugares Marvin Moore quien es uno de los que hacía estos cronogramas y él lo dice en uno de sus libros él dice bueno yo lo enseñé durante un tiempo pero después lo dejé porque qué tal si no sucedía como yo pensaba que iba a suceder qué tal si no sucedía como yo pensaba que iba a suceder bueno todavía a veces hay quienes se levantan haciendo cronogramas y nos muestran lo que va a suceder pero hay otros más que se han levantado a veces en la iglesia tratando de moverla según ellos para mover a la iglesia de su estado soñoliento y para poder hacer que se prepare para el regreso del Señor Jesucristo y además dan indicaciones de lo que deben hacer yo sé que algunos también de los que estamos aquí nos acordamos de cuando llegó el año 2000 o estaba llegando el año 2000 el año 2000 aquí en el país fue recibido con una excitación muy grande no sé en otros lugares de donde vienen algunos de los hermanos que están aquí o de los que nos están viendo a través de las redes sociales pero aquí en el país hubo una sobreexcitación estaba a punto de llegar el año 2000 y decían va a haber un tremendo problema con las computadoras se va a perder toda la información los aviones van a tener una gran cantidad de accidentes porque no está todo listo ni preparado para cuando llegue el año 2000 y era una sobreexcitación que también en algunos hermanos les llegó y entonces surgió por ahí un grupo que empezó a predicar lo siguiente como el Señor Jesucristo viene para el año 2000 hay que vender las propiedades y hay que salir de las ciudades y hay que irnos a vivir al campo eso pasó aquí en el país en Zacatecas hubo mucha gente que lo hizo vendieron las propiedades se fueron a vivir al campo pasó el año 2000 y cuando ellos se dieron cuenta que había una tarea todavía que realizar de pronto dijeron y ahora que voy a hacer vendí mis propiedades se las di a este individuo le di el costo de la venta a este individuo y ahora que voy a hacer y saben qué pasó quedaron otra vez chasqueados chasqueados se sobreexcitaron y la sobreexcitación lleva después a la apostasía pero después de otro tiempo otro empezó a enseñar algo muy interesante yo no sé de dónde sacan tantas ideas porque la gente para crear ideas así mantener una sobreexcitación en las personas inventa cada cosa por ejemplo uno digo inventó porque no tiene nada que ver con las sagradas escrituras pero dijo saben que los siete años de abundancia del tiempo de José se van a producir en nuestro mundo va a haber una producción de alimentos tremenda así que por favor todos hagan acopio de todo lo que puedan porque después de estos siete años de abundancia vienen siete años de hambre y saben y saben que cosa muchas personas también lo creyeron y empezaron a acumular y acumular y acumular alimentos enlatados no perecederos para poder sobrevivir a los siete años de hambre ¿cuál fue el problema? pues ya se acabaron los siete años de hambre y nunca pasó nada porque nunca pasaron ni los siete años de abundancia ni los siete años de hambre hay que mantener la excitación otro por ahí se levantó y cuando estaban las famosas el famoso cumplimiento que algunos que algunos de aquí lo leyeron y este sí creo que nos tocó prácticamente a todos los que estamos aquí el año 2012 cuando decían que se iban a cumplir las profecías mayas y algunos sobre excitados por las profecías mayas porque decían oh wow las profecías mayas y entonces alguien por allí dijo bueno si las profecías mayas se van a cumplir yo voy a hacer una cuenta y este inventó una cuenta que la colocó en un folleto y ese folleto empezó a circular por todos lados inclusive a mí me llegó un folletito que por ahí lo tengo todavía donde él decía que las profecías mayas estaban equivocadas porque no iba a ser en diciembre el fin del mundo como lo decían las profecías mayas el fin del mundo decía va a ser en octubre del año 2012 ¿qué pasó después de todo eso? otra vez la gente quedó chasqueada bueno en nuestros días en nuestros días ¿saben qué está pasando? otra vez por allí ha surgido una persona que dice que lo que tenemos que hacer hoy es otra vez vender las propiedades y salir de las grandes ciudades hay que salir de las grandes ciudades y esa es la predicación nueva que está saliendo que no es nueva es antigua eso es lo que hay que hacer salir de las ciudades salir de las ciudades irse al campo bueno la iglesia por eso unos años atrás tuvo que hacer otro libro de los escritos de Elena de White que se llama la evangelización de las ciudades porque hoy tenemos una responsabilidad tremenda para con las ciudades es donde vive el grueso de la población mundial en los centros urbanos y si salimos de las ciudades ¿quién las va a molestar? bueno tristemente estos dos extremos ¿qué cosa? a veces pueden llegar a nuestra vida pero ¿qué es lo que dicen realmente las sagradas escrituras? vamos a ver dos textos para entender el asunto de la segunda venida a la luz de lo que la Biblia enseña vamos a ir otra vez a San Mateo capítulo número 24 versículo 45 y 46 y 47 ustedes van a ver que aquí el Señor Jesucristo presenta lo que debe hacer toda persona que cree en la segunda venida del Señor Jesucristo dice las sagradas escrituras así ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual su Señor puso sobre su casa para que les dé alimento a tiempo bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así de cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá fíjense bien lo que está diciendo no es sé indiferente o no esté sobre excitado lo que está diciendo es tienes que creer que tu Señor ¿qué cosa? tu Señor viene tu Señor viene pero no debes estar tan emocionado acá que te pongas a predicar de unos asuntos que no son trascendentes ni debes estar en el otro extremo de la indiferencia de tal manera que las personas cuando vean cuando vean a la persona la observen y digan oye este ni siquiera cree lo que predica sino que estemos todos realizando ¿qué cosa? las diversas actividades que tenemos que realizar dando un ejemplo a las personas de que somos transformados ya por la gracia y la obra del poder del Señor Jesucristo eso es lo que tenemos que vivir vivir una vida sobria una vida distinta por eso es que este siervo mientras tanto ¿qué cosa está haciendo? trabajando 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 ¿trabajando a favor de quién? bueno dice que trabajando a favor de otras personas porque el Señor lo puso sobre su casa ¿y para qué lo puso sobre su casa? para que alimente a las personas si notan ahí la expresión ¿para qué lo puso sobre su casa? para que alimente a las personas hermanos queridos ¿para qué nos ha colocado el Señor como mayordomos sobre su casa? ¿para que alimentemos a quién? para que alimentemos a las personas ¿con qué? con la palabra del Señor por eso es que Dios es demasiado claro hay otro texto que está en Primera de Tesalonicenses capítulo número 5 que justamente viene después de la tremenda enseñanza del apóstol San Pablo que da en el capítulo número 4 y ahora en este capítulo 5 les hace un recordatorio extraordinario fíjense lo que dice aquí la Sagrada Escritura dice pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad hermanos de que Dios escriba eso es lo que pensaba Pablo después tuvo necesidad de escribirle la segunda porque ellos no entendieron todo pero aquí el apóstol San Pablo justamente le escribe de esa manera dice porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor ¿qué cosa? vendrá así como ladrón en la noche bueno hermanos lo que está diciendo Pablo es el Señor Jesucristo viene la respuesta es sí sí viene viene y qué hay que hacer pues hay que velar hay que velar porque él viene como ladrón en la noche y si viene como ladrón en la noche y nosotros supiéramos a qué hora va a venir bueno entonces nosotros podríamos estar listos pero después agrega un punto que es súper importante para que nosotros no estemos en el extremo de la sobreexcitación dice bueno cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos ¿qué cosa? destrucción repentina bueno hermanos parece que todavía en el mundo en el que vivimos no hay qué no hay paz y seguridad una de las cosas que más le faltan al mundo moderno es qué cosa paz y seguridad así que nosotros no podemos estar sobreexcitados no podemos estar ahí ya viene ya nada más falta yo recuerdo recuerdo a alguien que un día me preguntó oye ¿qué piensas del papa negro? me dijo le digo mira no conozco ninguno porque los últimos han sido más o menos blanquitos mira desde que yo me acuerdo los últimos no he visto ninguno y claro yo sabía a qué se refería a él a una profecía según de un de un personaje llamado San Malaquías que habla de un papa negro que llegaría dice porque a un día la iglesia fue alguien a predicar sobre el papa negro y entonces dijo que ya es el que está ahorita le dije ¿qué va a pasar si este no es? y estaba en ese tiempo benedicto y resulta que quitaron al benedicto y ahora está el otro y le digo bueno ¿qué pasó con el papa negro? a ver dime ¿qué pasó? oh es que parece que no contamos bien no contamos bien porque dicen que después del concordato de Mussolini con el papado que ahora iba a haber siete papas y uno de ellos iba a ser el papa negro tranquilos tranquilos las sagradas escrituras es lo que nos dicen bueno cuando digan paz y seguridad entonces estén por seguro que ahora sí ¿qué cosa? ahora sí viene ahora sí viene pero mientras tanto ¿qué tienes que hacer? bueno dice el apóstol San Pablo ¿qué tenemos que hacer? en primer lugar dice vosotros sois hijos de la luz e hijos del día y si somos hijos de la luz hijos del día ¿qué tenemos que hacer? pues vivir como hijos de luz e hijos de día eso es lo primero y luego Pablo y luego Pablo justamente dice no somos de la noche ni de las tinieblas así que si somos hijos del día hermanos ¿qué tenemos que hacer? seguir viviendo una vida transparente que todas las personas puedan observarla ¿una vida qué cosa? transparente que todo el mundo pueda observarla por eso dicen que una vez le preguntaron a Martín Lutero oye Martín y si el Señor viniera ¿cómo vivirías el día de hoy? de la misma manera como viví el día de ayer y como viviré el día de mañana y hermano querido si a ti te lo preguntaran ¿qué contestarías? hermano querido hermana estimada estimado estudiante que estás aquí estimados hermanos que nos ven por las redes si alguien te preguntara ¿cómo vivirías el día de hoy si el Señor viniera? ¿podrías contestar de la misma manera diciendo que vivirías como viviste el día de ayer y como estás viviendo el día de hoy porque eres un hijo del día y por eso es que Pablo termina de una manera fantástica diciendo aquí en los versículos 7 y 8 pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan pero nosotros somos del día seamos sobrios seamos sobrios habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo hermanos tenemos que vivir de esa manera una vida transformada por el poder de Dios eso es lo que Dios espera de todos los que estamos aquí una vida que las personas cuando nos vean digan verdaderamente este se encontró con Jesús el autor y consumador de su fe por eso es que hermanos cuantos de los que estamos aquí quisiéramos realmente estar listos listos no sobre excitados ni indiferentes sino listos viviendo una vida sobria una vida que impacte a las personas solamente por ser una vida transformada por el poder de Dios cuantos de nosotros quisiéramos decirle así al Señor en esta hora porque hermanos es la única forma de poder recibir la corona de la vida por eso es que Pablo al final de sus días tuvo que escribir bueno yo ya estoy listo para irme pero el Señor tiene preparado para mí la corona de la vida la cual le dará a todas las personas que amen y crean en su venida que esto pueda ser una realidad y que de parte del Señor Jesucristo muy pronto recibamos que cosa la corona de la vida de la vida de la vida Gracias.